Estás a unos metros, me siento nervioso, chocamos miradas y fue fabuloso. Preguntaste y respondí, no sé si fue directo a mí, mi mundo se detuvo ahí. Sonreíste y sonreí, así comenzó la historia, la que yo llevo en mi memoria, dentro de mí. Solo por ti, amor mío, luce mi vida, delirio, cuando tú me miras así. Venga y llena este vacío, que mi locura es contigo, ay mi amor, necesito de ti. Solo por ti, amor mío, luce mi vida, delirio, cuando tú me miras así. Venga y llena este vacío, que mi locura es contigo, ay mi amor, necesito de ti. Cómo disimularlo, si me gustas tanto, intenté ocultarlo, y termine hablando. Cómo disimularlo, preguntaste y respondí, no sé si fue directo a mí, mi mundo se detuvo ahí. Sonreíste y sonreí, así comenzó la historia, la que yo llevo en mi memoria, dentro de mí. Ya solo pienso en ti, yo no sé qué está pasando, ando como un loco en la calle delirando. Tú me tienes frisado, me tienes soñando, pienso que de mi mami tú estás abusando. Y cuando me da pa' verte, hago lo que sea, invito cualquier cosa pa' que los panas me crean. Mi mejor momento, contigo y te siento mía, de mi propiedad, mi complemento. Solo por ti, amor mío, luz de mi vida, delirio cuando tú me miras así. Ven y llena este vacío.